¿Cómo les va? Bienvenidos como siempre. Comienza esta semana con un lunes feriado y con excelentes condiciones en el tiempo sobre amplia franja del territorio nacional. Como pueden observar, cielo despejado en zona cordillera, el resto con algo de nubosidad y mejoran notablemente las condiciones también hacia la región patagónica. Y para el norte del litoral se espera cielo parcialmente nublado en general. Un núcleo cálido va a estar dominando la zona con temperaturas mínimas de 17 y 18 grados y máximas que alcanzarían los 29 y los 30 grados. Para el sur del litoral y también en la provincia de Córdoba siguen ascendiendo las temperaturas. A la mañana las mínimas rondarán los 15 y 16 grados y las máximas estarían alcanzando los 26. Vientos que todavía predominan del sector norte en toda el área central, por lo que se espera muy buen tiempo también en la Pampa y en la provincia de Buenos Aires con algo de nubosidad variable, mientras que en Santa Rosa el cielo se presentará totalmente despejado. Las temperaturas mínimas en la región pampeana serán de 13 grados y las máximas estarían alcanzando los 23 y 25 grados. En Costa Atlántica 10 y 12 serán las mínimas y allí las máximas estarían alcanzando los 19 y los 24 grados en la zona de Bahía Blanca. Y ahora nos vamos para la región de Cuyo, como les venía diciendo al comienzo, cielo totalmente despejado y limpio, con excelentes condiciones, vientos predominantes de zona cordillerana, mínimas en general de 11 y 13 grados en horas de la mañana, mientras que a la tarde las máximas estarían alcanzando los 25 y los 27 grados. Para las provincias del noroeste, donde también se espera tiempo bueno, algo de nubosidad con cielo despejado en la precordillera, las mínimas estarían rondando los 14, 15 y 17 grados y las máximas en horas de la tarde alcanzarían los 27 y los 29 grados. Finalmente nos vamos para la región patagónica, como siempre, como les venía diciendo, mejoran notablemente las condiciones del tiempo, mientras que allí el ambiente permanece algo frío. En zona cordillerana, principalmente en Bariloche, ambiente muy frío, con una mínima de 4 grados bajo cero y una máxima que alcanzaría los 6 grados. Atención al norte de la Patagonia porque se esperan temperaturas realmente elevadas para esta época del año, con mínimas que estarían rondando los 8 y 13 grados y máximas que alcanzarían los 20 y los 25 grados. Para Costa Atlántica, en Comoro, Rivadavia, también en la zona de Puerto Deseado, la mínima será de 8 y la máxima alcanzaría los 18 y finalmente para el sur de Santa Cruz, en Río Gallegos, también en Tierra del Fuego y en Malvinas, cielo parcialmente nublado, fuertes vientos del sector oeste, con mínimas de entre 1 grado bajo cero y 1 grado centigrado y máximas que estarían alcanzando los 5 y 6 grados en horas de la tarde. Eso es todo por hoy, como siempre les recuerdo, para más información pueden ingresar todos los días en www.infoclima.com. Buen comienzo de semana para todos y nos volvemos a encontrar en una próxima emisión del Pronóstico del Tiempo a través de Infoclima. ¡Gracias!